¡Ey! ¿Qué onda a todos? Les habla Marcadmex y hoy les traigo un vídeo un tanto especial, así es como leyeron en el título. Se trata de 1000 kills con el Predator Missile. Ojo, ojo, ahí hay ese camperioso que está por ahí. Toma Headshot. Como les decía, 1000 kills por fin con el Missile Predator. Bueno, quizás se preguntarán, bueno, ¿y por qué te tardaste tanto en sacarlo? Porque justamente hasta hace unos pocos días lo saqué. Y bueno, pues aquí les comparto este vídeo. Así que la razón principal es porque para subir de nivel, digamos, usaba únicamente las rachas de especialista. Y vaya que me funcionó muy muy bien, porque creo que llegué al Prestigio 20 en 14 días, según las estadísticas del Modern Warfare 3. Así que básicamente sí me ayudó muchísimo a usar puras rachas de especialista. Y bueno, platicándoles un poco de la partida. De verdad que esta partida se las tenía, digamos, planeada. Para hacer un... como los narcos. Ya saben, la primera serie que he hecho. Que se trata de usar armas en oro. Como ven, estoy usando el Barret en oro. Pero de verdad que fue una partida de lo más... pero de lo más campera y asquerosa por parte del otro equipo. Porque, o sea, había gente, la mitad de la gente... Oye ese que no fue Headshot. No sé cómo, pero bueno. Así como les decía, la mitad de la gente estaba con Sniper, con Ojo Ciego y Asesino. Y usando rachas de soporte como el Steel Bomber y el EMP. Ojo ahí, esa doble... este... doble disparo que lo mato con uno. Y bueno, como les decía, pues... la verdad lo tenía pensado este... este video para un... como los narcos, pero no es tal la cantidad de aburrimiento. El chiste es que ni siquiera llegamos a 50... este... chapitas... Capturadas. Y bueno, la verdad... Chicos, por favor, no campeen. No usen Ojo Ciego y Asesino. Y menos para Snipear. Así que bueno, como ven aquí ya obtuve el Predator. Lo lanzo. Digo, ahí están dos camperos y... Mil kills con el Predator. Así que bueno, chavos, lo he dicho. Por favor, no campeen. Se los pido de la manera más atenta. No usen Ojo Ciego y no usen Asesino. Y menos combinados. Así que nada, yo soy Mark and Mex. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.